Hola a todos, ¿cómo andan? ¿todos bien? Bien, hoy les traje cómo armar una rutina para un principiante en el gimnasio ¿de acuerdo? ¿cuáles son los conceptos que tengo que tener en cuenta a la hora de armar la rutina? habíamos visto lo importante que es que un principiante maneje un 80% en máquina y un 20% en pesos libres, no más de eso ¿de acuerdo? estamos en una adaptación técnica y anatómica, quiere decir técnica, recién estoy educando a mi alumno, estoy enseñándoles un poco las técnicas, cómo sentarse en cada máquina, cómo respirar por eso adaptación técnica adaptación anatómica significa que estamos trabajando recién empezando a trabajar con ese músculo, con esa articulación que estuvo mucho tiempo parado, por eso adaptación anatómica el porcentaje de carga que voy a mover más o menos va a ser muy ligero, de un 30 o un 40% muy liviano las cargas ¿de acuerdo? y el descanso vamos a utilizar un descanso de 60 a 90 segundos entre serie acá les preparé la primera rutina así que vamos al pizarrón bien, vamos a la rutina número 1 ¿de acuerdo? por ejemplo estiramiento básico 10 segundos cada músculo segundo movilidad articular 2 minutos en general ¿no? muñecas, hombros, rodillas, cadera tobillo, etcétera bici 5 minutos lo tomo como entrada en calor elíptico 2 minutos lo sigo tomando como entrada en calor pectorales en máquina 3 de 12 tirónes al frente 3 de 12 estamos hablando de pecho y espalda sillón de quadricep 3 de 12 piernas bici 3 minutos abdominales cortos los famosos crunch 3 de 10 ¿perfecto? bícer curcumán cuernas puede ser alternado los dos juntos 3 de 12 trícer extensiones en polea 3 de 12 elíptico 2 minutos lo vuelvo a cortar y un poquito más aeróbico espinales para la zona lumbar un poquito que está bueno empezar a trabajar las dos paredes vuelos combinados para hombros 3 de 12 17 minutos para terminar y luego elongar 30 segundos cada músculo primera rutina excelente ahí les dejo un poquito para que la anoten ¿eh? ¿de acuerdo? muy básica pero me tengo que mover más o menos en este rango muy bien nos vemos en el próximo en la próxima rutina ¿no?